¿Qué es la playa de la playa? ¿Cuántos guardavidas son? Bueno, son 38 guardavidas ubicadas en los distintos lugares, en los balnearios más importantes, distribuidos entre balnearios en Liquecitos sobre el Arroyo de los Chorrillos y todos los balnearios que comprenden el río San Antonio. ¿Hasta cuándo van a estar trabajando? Vamos a extender estas guardias hasta el 15 de marzo, como todos los años, y bueno, esperemos que no tengamos que lamentar ningún caso de gravedad, porque hasta ahora han venido trabajando perfectamente los guardavidas. Muy lindo, es una experiencia muy linda, yo ya estuve trabajando en piletas de guardavidas, pero la verdad es que este año es el mejor, muy lindo. ¿Cómo te tratan tus compañeros? Porque al ser las únicas mujeres, ¿por ahí es difícil o no? Es difícil, pero la verdad que no, o sea, te hacen sentir una más, es muy bueno estar con ellos y la compañía, el apoyo, digamos, que se siente, muy bien. ¿Qué te llevó a presentarte? Mira, me anoté por una amiga hace tres años, ella dejó el curso y yo seguí y me encantó, desde ahí me gustó muchísimo. ¿Hiciste algún rescate? Sí, varios. En Playas de Oro se hacen varios, de niños sobre todo. ¿Dónde es tu puesto? En Playas de Oro tenemos el puesto principal y el puesto satélite, que es más enfrente de los asadores, en piletón se le llama, y bueno, ahí entre esos dos puestos rotamos, estamos fijas las mujeres, estamos en Playas de Oro fijas. Es un entrenamiento duro, ¿no? Además, ¿no? Sí, es intenso, pero está muy bueno. ¿Te dice algo la gente cuando te ve? No sé, llama un poco la atención que seas mujer, pero te aceptan igual, digamos, está muy valorado. Así es, un año más ya sumamos unos cuantos, la verdad. Pero bueno, lo hacemos con mucho gusto, con mucha pasión, y la verdad que para mí es muy gratificante poder seguir perteneciendo a lo que es el Cuerpo de Guardavidas, formar y capacitar a este excelente grupo de jóvenes, y bueno, me siento la verdad que muy agradecido por ello, la verdad. ¿Cómo están trabajando en lo que va de la temporada? Bueno, se ha venido trabajando muchísimo, la verdad, porque hemos tenido muchos días de lluvia, muchas crecientes, entonces el trabajo creciente dice, bueno, pero Guardavidas, ¿qué hacen? No hay gente normalmente en el agua, porque no se permite el baño, pero se trabaja mucho en prevención esos días. Luego que pasa la creciente, va en bajante, el río queda hondo, queda con corriente, sale el sol, ahí donde baja el turista, baja el vecino, y como queda hondo, después de la creciente, se hace mucho trabajo también, ¿no es cierto? Muchos rescates, muchas asistencias. ¿Qué cantidad de rescates aproximadamente hicieron? Bueno, lo que tenemos entre diciembre y enero, que hace unos días ha culminado, estamos superando ya los 200 rescates aproximadamente, una cifra inferior en cuanto a lo que son las curaciones y las asistencias. ¿Más o menos se mantiene el número de rescate en comparación con el año pasado? A este nivel sí, porque el año pasado recordemos que teníamos el río muy bajo, y si bien este año hemos tenido muchos días de lluvia, con creciente, con el río cerrado, al público, pero el año pasado estaba muy bajo, entonces también, como al nivel comparativo, estamos exactamente más o menos en el mismo lugar. Vamos a hacer un simulacro de entrenamiento de los que nosotros normalmente hacemos acá en el río.